Hola, buenos días. Soy Lula, la prima de la princesa Leia. Ella se llevó más fama, pero yo soy mucho más guay. Pues os enseño que en nuestra galáctica también hemos tenido el problema del coronavirus. Y os enseño qué hay que hacer. Hay que lavar las cucharas. Las cucharas, porque algunos tienen más cucharas que manos, pero hay que lavar las cucharas. Una vez que laves las cucharas, las puedes utilizar. Bueno, por hoy todo. Mañana más consejos de la princesa Lula. ¡Alguien!